Estamos listos A ver, quiero que se sienta todo el pinche calor Red Bull, batalla de los gallos, quiero escucharlos Gallo, batalla, gallo Gallo, gallo Vámonos La puta gente con las manos en el aire, ¿qué hay aquí? Yeah, 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 oh, oh Yo, 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 yo Improvisando, hermano, todo a sus discípulos Que se sienten en su ciudad, venga, dejando el ridículo Cabrón, este cabrón es el asesino La versión rapera del Erasmo Catarino Ruyendo así de fácil, sabes estructuras Este cabrón a duras penas que me dura Este se siente el cabrón y para mí es un malo Y yo escapó a mi hip compañera pop como Ricky Martin Así de fácil fui yo, yo tengo el nivel De Guadalajara, presedario del papel Sabes que yo insisto, me la vas a pelar Porque soy como el tequila, porque vengo de Jalisco Así de fácil, insisto, y estoy rapeando Son los versos yo, yo vengo estructurando Cabrón, sabes, yo tengo el criterio Este cabrón no lo hace rap por no se lo tuvo muy en serio Así de fácil, rapeando manos al aire Es lo que tengo, cabrón, yo soy un freestyler Compito, sabes, no vengo del gueto El favorito, cabrón, pero también quiero respeto Así de fácil, hermano, esta vez el México Representando directo a mi de México Tiempo, 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 tiempo Asesino, rap uno, vamos Yeah, 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 yeah ¿Quién me viene a hablar del güey de la academia? Por gente como tú piensa que el GipCop es comedia Rap real solo para gente seria No tira rimas duras pues se le rompen las medias Hoy empieza en el foro BlackBerry Es un chihuahueyo contra un puto Bull Terry Esta boca es para el flow, esta boca es para los cherry Yo tengo huevos de tigre y tu el culo de Katy Perry Así que perra, mira que este vato Es como comparar a Molotov con Moderato Ustedes deciden que gane el domato Que Mau el asesino traiga a casa el campeonato Hoy, talento nato en esta mierda Para que entiendas tú, cállate y observa Ven llevar a España este pesado de cerda Y voy a utilizar su culo para transportar mi hierba Así lo hace, estilo tan fino Ya sabes lo que hace, siempre el asesino No sé qué me tira este chamaquito Gana lo mismo que yo y también vas a ser favorito Así se hace, flow no lo haces mal Asesino el que llegue el más letral Yo soy el gallo más picudo del país Y tú la imagen del logotipo del pollo feliz Tiempo, tiempo, tiempo Round 2, round 2 asesino, vamos ¿Quieres más? Te doy chance que vayas para afuera Si no, tendrás que ser lo que te espera Si quieres al final, te firmo tu playera Voy a intactar de flow tu puto culo hasta que mueras ¿Entiendes lo que digo? Con los así Ya viene asesino que es súper MC Sí, sí, yo sé que contra tequila perdí Pero la guerra contra un mierda si la ganan mis skills Eh, chi, 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 chi Asesino viene con todo el proyectil Prefiero meterme a nadar con pirañas A ver tu cara de pendejo representar en España Hoy yo cargo la guadaña Hoy asesino viene y siempre te empaña Voy a meterle por el puto culo el lápiz Pa' que veas que el pinche nombre no es día gratis Asesino viene y pude juecear Me pude aquí a sentar decidiendo a quién sacaran Pero me gusta más grisarles que se larguen en su cara Así se hace y nadie me para que las diez Ya lo ves con fluidez el estrés Lo mato de una vez, yes Voy a hacerle scratches en su culo con dedos de DJ3 Viene Okay, 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 okay Men, esto dice así, cabrón Oh, yo, yo Arriba las manos, gente Cabrón, yo vengo aquí representando mi nación Este quiere ir pa' España pa' pedir colaboración Lo voy a hacer así, cabrón Sabes que es la actuación Eres el peor rapero de la escena y la improvisación Voy a hacerlo, voy a ser sinceros Cada vez que yo se acelero Porque estoy haciendo tipo verdadero, cabrón Sabes esta mierda, yo no, yo, 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 un freestyler Pero tengo a la gente con las manos en el aire Así de fácil que yo fluyo Sabes que es como si fueras comida fácil Aquí yo lo excuyo El cabrón, hermano, lo dejó de lado Se daba un tío en el hotel por las petonas de pescado Así de fácil voy fluyendo, yo viendo Es lo que tengo, cabrón, yo te estoy cogiendo Improvisando, cabrón, no vengo del gueto Boca madre, cabrón, también tengo respeto Y sí, ya acepté, ya perdí la canción Y el cabrón que este güey representa a la nación Pero cabrón, sabes, no, no soy patético También tengo respeto a la banda de México Un aplauso fuerte, aplauso fuerte para ambos contendientes Ok, el veredicto de los jueces Uno, dos, tres ¡Asesino!